Muchachos, vamos a seguir, saludos a toda la gente que esté en la aplicación, que esté en la aplicación, vamos a tener en los próximos días unos cambios bien interesantes de aplicación y de todo, gracias a, a unos acuerdos que estamos haciendo. Ay, qué interesante. Miren, este, se está trabajando. Los intercambios son buenos. Bueno, pues ya tú te presentes, solo José Luis Ramón está con nosotros, de almuerzo de negocios, que viene para la familia RCC Media. ¿Cómo? A este nivel. Un programa RCC Media. Es RCC Media. Llega temprano por los parqueos. No te dan la idea. O ven en Uber. O ven en Uber. O ven con tu chofer. Hermano, cuéntame de ti, ¿qué tiempo tiene almuerzo de negocios? Uf. Vamos un ching de historia. Almuerzo de negocios va a cumplir dentro de dos semanas, catorce años. ¿Cómo? Catorce años. Comenzamos con una hora, a través de Estudio 88.5. Como a los nueve meses, ya nos estábamos volviendo locos y nos sentíamos que éramos los dueños del mundo. Teníamos tanto anuncio que tuvimos que ir a buscar otra hora. Después vino un bache. Tú sabes cómo son las cosas. La salta y la baja. Entregaron la obra. No, no, no. No, nunca entregaron. Se fajaron ahí. Nos quedamos ahí y nos fajamos. Y estamos cumpliendo catorce años. Entonces, la verdad es que nos sentimos súper contentos. A ver, para que la gente entienda, cuando nosotros comenzamos con este programa, los programas especializados eran una quimera en la cabeza de tres gentes. Esas tres gentes eran, uno era Hugo Veras. Pablo Ross, de esa época. Lo que pasa es que Pablo tenía una mezcla de muchas cosas. Era un programa de actualidad. Sí, pero como orientaba al marketing, no. Sí, claro. Él siempre le tenía un sabor a mercadeo importante. Yo creo que el enfoque, el enfoque del programa es totalmente negocios. Negocios, negocios. Nosotros, a ver, quizá un poco de historia antes de eso. Nosotros teníamos Marketing Mix, que estábamos aquí en Sol los sábados. Así fue como comenzó todo. Un programa de media hora, que después se convirtió en una, que después en una y media y después en dos. Entonces, cuando los mismos anunciantes nos dijeron, nosotros queremos que ustedes tengan un programa de lunes a viernes, porque queremos frecuencia. Y entonces ahí nace almuerzo de negocios. Pero la principal disyuntiva es cómo hacemos un programa diferente, que no sea la repetición del programa del sábado durante la semana. Y son dos horas. Dos horas. Eran dos horas de lunes a sábado, ¿no? Ok. Y entonces ahí es donde decidimos que cada día iba a tener un tópico. Entonces, los lunes son de creatividad y medios. Y ahí tenemos con nosotros a Erika Valenzuela. Los martes tenemos a Alfredo Ninko manejando los negocios, hablando de la industria del automovilismo y de la movilidad. Muy bueno, Ninko, muy bueno. Muy bueno. Y tenemos a Víctor... ¡Chup, chup, chup, chup! ¡Hay cambio, amigo! Y también a Víctor de Champs, desde Carolina del Norte, hablando de entretenimiento y espectáculo. Sí. Los miércoles a Isaac Ramírez, hablando de tecnología. Los jueves a Eriden Estrella, hablando de economía, vamos a decir que sociopolítica, criptomoneda, todos estos temas tan interesantes. Y los viernes, Natacha Peña y Claudio Irujo, hablando de deportes. Entonces, si te dan cuenta, lo que hacemos es repasar todos los temas más importantes dentro de los negocios, además de dar la noticia más importante, cómo está la bolsa de valores, cómo va el dólar, cómo está el petróleo. Un poco lo que necesitaría saber una persona que esté en el mundo de los negocios para estar informada de todo lo que está ocurriendo. Pero bien. ¿Qué tal le ha ido a ustedes con el tema podcast? Que Spotify... Súper. Porque al ser como un programa, como tú dices, bien, a un nicho específico, esto funciona muy bien en podcast. Sí. A nosotros nos ha ido súper bien. Cuando comenzamos con el programa diario, que sacamos la página web, almuerzosdenegocios.com, empezamos, todavía no existía. Spotify era... Bueno, era un bebé, no un piropo, era Spotify. Y entonces nosotros empezamos a tomar el audio del programa y a colocarlo en la página para que la gente lo oyera por la página. Y ahí empezó a tener auge. Luego, con todas las plataformas que hay hoy en día, pues ahí sacamos la aplicación de almuerzo de negocios, que está tanto en Google Play como en Apple Store. Y entonces ahí la gente puede escuchar el programa, tanto en vivo las dos horas, como los segmentos picaditos de los diferentes tópicos que todos estamos en el programa. Además, en el canal de YouTube, en vivo las dos horas y también unos fragmentos de las cosas más importantes que ocurren durante el día. ¿De qué hora a qué hora va a ser el programa? De 12 a 2 de la tarde. Ese es el cambio quizá principal. Uno siempre le da un frígito cuando uno cambia de horario, sobre todo también cuando cambia de recuerdo. Estábamos de 1 a 3, que ese es el lío de los nombres, ¿verdad? Porque como es almuerzo de negocio, no puede ser ninguna otra hora que no se hace. Andando con Raimundo, eran de tarde, después a las 7 de la noche, la noche con Raimundo, madrugando con Raimundo, almorzando con Raimundo. A la hora que el dueño quiera con Raimundo. Amaneciendo con Raimundo. Estoy con Raimundo. Cuando se acabe el tripletazo con Raimundo. Que lo puse con Raimundo. Te voy a decir un nombre que no se ha usado nunca en la historia, para que de repente te animas. Raimundo y algo más. ¿Eh? Raimundo y todo el que no sabe nada del mercadeo, le pone ahí algo más. En una colección. Raimundo, de aquí por Napi. Raimundo y todo el mundo. ¿Cómo está el marketing en República Dominicana? Mira, yo te diría que no es República Dominicana. En el mundo entero el mercadeo está en un momento complicado. ¿Cómo así, hermano? Está bueno. El marketing está en un momento sumamente complicado. ¿Porque todo está hecho? No, porque todo el que estudió mercadeo, tiene que volver para la universidad estudiado otra vez. ¿Y por qué? ¿En serio? Claro, porque cuando yo estudié mercadeo, el negocio cambió. Bueno, yo me gradué en el 94, ¿no? Ah, no, te he ido dos veces, hermano. Yo nací en ese año, hermano. Yo nací en el 94 y es profesor. Exacto. Digo que tú te mantienes atento a lo que está pasando. Claro, pero lo que te quiero decir es que lo que nosotros estudiamos como mercadólogos en la universidad, hoy en día es completamente diferente. Obsoleto, además. Sí, porque el marketing, a ver, para que tengan una idea, lo que se está visualizando en los próximos dos o tres años es que la publicidad masiva, como conocemos, va a empezar a desaparecer. Cada uno de nosotros va a recibir un anuncio diferente. Exacto. Que ya está casi pasando. Claro. De hecho, la publicidad también cambió, cambió mucho. Hay agencias publicitarias en Nueva York que están trabajando un modelo en donde en el televisor de tu casa tú vas a recibir un anuncio por el perfil tuyo. Ajá. No solo en los celulares. Es decir, si tú tienes hijos, si tú estás casado, si tú tienes niños pequeños, esos son los anuncios que vas a recibir en tu televisor. Ok. Si tú eres soltero, si tienes... Infiel. Bueno, eso no tendría mucho que ver. ¿Es el batido? ¿A ti te van a salir? Sí, sale, sale. No, pero ¿cómo a él? A mí. A mí, a mí, a mí. No, y a Bolívar. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Mire, una pregunta. Y qué bueno que Ivón menciona el tema de la publicidad porque siempre se ha confundido tres términos que es el de relaciones públicas, mercadeo y publicidad. ¿Cuál es la diferencia, básicamente, entre las tres ramas? Quizá empezar de arriba para abajo. Nada más él lo confundió. No, no, no. No hay mucha gente. No, igual, igual, igual. Tú todavía pasaste por eso. Claro. La gente te va a aprender. No, pero principalmente... Y en YouTube hay tutoriales. Mira, déjame decirte algo. Lo peor que le puede pasar a una gente que tenga esa confusión es Google. ¿Por qué? Porque lamentablemente... Sí. Muy duro. Lo que viene cuando tú Google ese tipo de cosas son muchos artículos escritos por gente igual que nosotros que probablemente tienen la misma confusión. Pues aclara. Diferencia. Lo primero es, el mercadeo es la gestión de toda la parte estratégica comercial de la empresa. Es la gran sombrilla. Ahí tú estableces cuál es el objetivo de la empresa, cuál es el fin que se va a lograr. Entonces, para lograr ese fin tenemos varias patas. Y dentro de esas patas está la promoción, está la venta directa, y entonces está, por un lado, la publicidad, que es la manera de yo persuadirte a ti de que me consuma a mí y no a ella. Ok. Está raro. Eso déjame decirlo al revés. Que la consuma a ella y no a mí. Ok. Sí. Sevió raro. Ese mercadeo. Exacto. Bueno, pero para los gustos. Bueno. También. Y las relaciones públicas es la manera de tratar de hacer eso mismo, pero no a través de persuadirte, sino de cambiar tu visión y mi reputación frente a ti. Entonces, cuando yo mando una nota de prensa diciendo, almuerzo de negocio, celebra sus 14 años con nueva casa y nuevo horario, eso en el fondo, si sale en un artículo del periódico es relaciones públicas. Pero si yo pongo un comercial aquí en el mañanero diciendo, y ahora, escuchen, entonces eso es publicidad. Ya, ya. ¿Lo entendiste? Claro. Pero que también se crea la confusión. Es como así, muy directo. Oye, se crea la confusión porque tú sabes que por ejemplo en Estados Unidos, en Estados Unidos, por ejemplo, las personas que manejan que se yo a J-Lo le dicen publicista. Sí. Entonces, no se dice relaciones públicas allá, se dice publicista. Entonces, por eso también se crea la confusión. Lo que pasa es que, bueno, ahí sí nos metemos en un terreno difícil que no podíamos durar una hora aquí. Cuando traducimos los conceptos del inglés al español significan otra cosa completamente diferente. Totalmente diferente. En inglés es promotion. En español es comunicación. Sí. Publicis sería representante en español. Exactamente. No publicista. Exacto. En inglés, publicidad no es publicity. Es advertising. Advertising. Entonces, la gente, cuando ve lo parecido entre los términos, ¿qué hace? Que se vuelven un tollo y empiezan a confundir a la gente con esos tipos de conceptos y tú sabes. Pero para eso, almuerzo de negocio está para aclarar todas esas dudas que comienzas. ¿Cuándo? Bueno, hoy, hoy, primero de febrero. ¿Tuday a las 12? A las 12. Ah, pues casi ya. Tú te quedas aquí ya. Sí, exacto. Almuerzo aquí. Aquí. Aquí, pero allá. Todavía no vamos, todavía no vamos presencial desde aquí. Estamos dando toques finales y los carayitos de la cabina. Estamos ahí trabajando. Ah, no. Estamos trabajando aquí. Estamos trabajando. Ah, ah. Estaba aquí ayer, ahí se está poniendo bombillo y baila y soldando con acero y con baila. Sí, sí, con acero y mercurio. Vi que estaban empatando unos alambres de teléfono. Con la última tecnología. Ah, los electricistas cogieron para allá y terminan la obra. Sí. Los electricistas que estaban aquí. Están allá bregando. Redes sociales. Arroba almuerzo de negocios. Búsquenlo en todos lados, en nuestro canal de YouTube, en Twitter, en Instagram, en bueno, todos los lados y también a través de la aplicación móvil que la pueden descargar para su teléfono celular. Fitur fue una checha, mercadeo, relaciones públicas, una invitación. ¿Qué fue Fitur? Fitur es... Es una combinación de varias cosas. Nomás fuimos nosotros que no fuimos. No sé, pero ya estamos en la aplicación. Fuimos con la delegación del Banco Popular Dominicano. Ah, no, pero te sos. Y me disculpan. Mira, yo te voy a... ¿Lo que fueron por el gobierno cómo fueron? ¿A relajar, gozar o a mercadeo realmente? No, lo que fueron por el gobierno yo no lo sé. Yo sé que yo fui a trabajar y a caerle atrás la gente del presidente que no tenía trabajando como que éramos empleados de la presidencia. Pero déjame decirte algo, muy breve. Yo creo que en Fitur en este año se logró el objetivo que era exponer a la República Dominicana como el gran ejemplo. Cuidado con eso. La mayoría de los países cerraron la frontera y le dijeron a todo el mundo no vengan para acá a vacaciones. Y la República Dominicana se la jugó. Y dijo, ustedes no lo reciben en otro lado, vengan para acá. Y funcionó y hoy en día la Organización Mundial del Turismo reconoce a la República Dominicana como el modelo exitoso durante la pandemia. Y hay muchos países que a partir de Fitur Que llegó un italiano y fue que lo trajo. Que duró como tres meses con COVID. Gracias por tu cooperación, Raimundo. Sí, siempre. Mira, nos vemos ahorita, nos escuchamos ahorita. Sí, de 12 a 2 por 89.3 que ya no se vaya a manejo. Exactamente. ¡Al muerto!